1,2,3,4 4,4 Mañana voy solo No, mañana yo voy yo también Bueno, así como Lenzo Este hijo de mil putas que se quede Yo voy, yo voy solo, tengo camioneta Lo único malo es que tengo que llevar a mis señores Mirá que carrerón Se le dice, callate que te vas a cagar siempre Cagaste, la pita No, no puedo Siempre la cagar Venía 8,70 es la que yo, pero no se me di yo La raya